Vea, nosotros no le hemos pedido apoyo a ninguno de los, a ningún grupo de alcaldes de manera, es decir, no les hemos dicho apóyennos, apóyennos. Ellos se han manifestado porque a ellos los alcaldes también les toca nadar en la piscina de miel día vega que representa la Contraloría. Ellos sufren día a día la arbitrariedad, las cancelaciones, veanlos, haciendo así, ¿verdad? Entonces, ellos solitos ven, nunca hemos hablado de eso con ellos, y dicen, sí, ya es suficiente, suficiente hay que cambiar esto. Lo mismo los pescadores, lo mismo el movimiento cooperativo, lo mismo, de ahí, el 72.4% de las personas que entrevistó un grupo de entrevistas muy cercano a Liberación Nacional, usted sabe cuál, que su propia arma de estadística y de encuestas, dice que el 72% de los costarricenses apoyan la ley Jaguar. Los únicos que no la apoyan son los diputados de oposición en la Asamblea. Entonces, no, nosotros no estamos haciendo campaña por la ley Jaguar más allá de comunicarle al pueblo sus ventajas. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursálvano de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Que me por qué me BBC! ¡No!